La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia, es por ello que hago uso de esta tribuna para tratar el bien más preciado del ser, que es la salud. Compañeros diputadas y diputados aquí presentes, en la actualidad nuestro país se enfrenta nuevamente a una crisis de salud que pone una vez más a prueba nuestras instituciones públicas. El bote de la influencia que azota a la zona de la República Mexicana ha generalizado un desabasto del medicamento en el 65% de las farmacias de la región. La Ciudad de México enfrenta esta grave crisis mientras que los casos de influencia siguen acrecentándose en los hospitales públicos y dan atención a la sociedad. Se tienen reportes de especialistas que el virus que en la actualidad está contagiando a la población mexicana presenta algunas mutaciones y mayor resistencia ante los tratamientos utilizados durante el año 2009, lo cual se enciende las alertas para que se pueda controlar rápido este brote de influencia. Se exhorta a la Secretaría de Salud que se presenta el día de hoy ante el Pleno pone de manifiesto la preocupación de todas las fracciones parlamentarias sobre este tema. Sin embargo, aprovecho esta tribuna para pedir a la Secretaría de Salud, al INSS y al ISTE y a las demás instituciones públicas de salud que existen en nuestro país para que tomen las medidas precautorias y regulatorias a fin de garantizar la atención médica a los pacientes que presentan cuadros de contagio. Garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales públicos y solicitar a las unidades médicas rurales que también tengan el acceso a este medicamento. Urgimos a la Secretaría de Salud para que implemente una campaña de prevención inmediata con el fin de evitar la propagación del contagio se extienda hacia otras partes del país. Urgimos también a la COFEPRIS para que sea garante de este medicamento. Se distribuye en las farmacias y no se especula el precio del producto. Le pedimos a la COFEPRIS que vigile con firmeza a los laboratorios, farmacias e intermediarios. No pongan el pretexto del desabasto para incrementar el precio del medicamento en el mercado. Y a su vez, le pedimos a la Secretaría de Salud que implemente un plan de medidas sancionatorias contra aquellos pongan en riesgo el acceso del medicamento a la ciudadanía en general. Desde esta tribuna, le pido a la Secretaría de Salud que no se olvide del momento tan complejo en materia de salud que se presenta, que no podemos debilitar los esfuerzos contra lo que es el SICA, el Diengue y el Chinconguya. Las campañas permanentes y la atención tiene que ser considerada como prioritaria. A todo el personal médico y a todos los profesionales de salud, es tiempo de trabajar continuamente, de ser parte de esta crisis por la que atraviesa nuestra sociedad. Y es momento de implementar medidas de trabajo que permitan estar preparados ante cualquier eventualidad. En Morena aplaudimos todas aquellas medidas que benefician a la sociedad. El grupo parlamentario de Morena votará a favor, porque está a favor de la salud. También dejamos en claro que nos sumamos a este esfuerzo, sin embargo, le pedimos al gobierno federal, exhortando al Ejecutivo, que haga su trabajo en materia de salud. Son muchas las necesidades de México. Comencemos a hacer la diferencia. Comencemos a hacer la diferencia.